Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. here we go. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, salte! ¡Venga, anímate! ¡Vamos! 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 ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mati! ¡Mati! ¡No mueves las piernas! ¡No mueves las piernas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mati! ¡¡Mati! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Mati! ¡Mati! ¡Wow! ¡Mati! 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 ¡Trabajo! ¡Vamos! ¡Hi! ¡Mati! ¡Mati! ¡Y bien chasores! ¡Vamos! 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 ¡Venga, lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, veinte! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No te desateres! ¡Vamos! 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 ¡Venga, lucha! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.